El campus del Politécnico Gran Colombiano se encuentra ubicado en los cerros orientales de Bogotá. A él puedes llegar desde el paradero de los buses, ubicado en la calle 61 entre carreras séptima y octava. Al llegar encontrarás dos accesos, el primero por el bloque I, que te conduce en primer lugar al centro de copiado y al cajero del Banco de Bogotá. El segundo hacia el bloque A, ambas entradas te conducirán a la plazoleta central, desde donde podrás divisar la mayoría de los bloques de la universidad y la cafetería central. Aquí conocerás la ubicación de los bloques del campus y qué servicios encontrarás en ellos. Bloque A es el bloque administrativo y en su primer piso encontrarás la recepción general, los departamentos de contabilidad, contraloría, jurídico, mercadeo institucional, planeación, servicios generales y gestión humana. Al sur el centro de atención al estudiante CAE y en el segundo piso está la rectoría y varias oficinas administrativas. Siguiendo por el corredor a la izquierda encontrarás el bloque I, sede de las decanaturas, sala de profesores y la consejería académica. En el bloque B de bienestar se encuentra la sala de entrenamiento de danzas, el almacén de deportes y la oficina de la dirección de bienestar. Desde la plazoleta, siguiendo hacia las montañas, llegamos al bloque C. En el primer piso encontrarás el centro de cómputo y tecnología. En el segundo piso, aulas de clase. Si continúas subiendo por las escaleras encontrarás los bloques F, G, D, H y E. En el costado sur del campus la rotonda y el bloque J. Siguiendo al occidente está el bloque L con una plazoleta de comidas, además de la enfermería, la tienda universitaria y en el segundo piso los laboratorios de física y sala de contacto. Y en el bloque K encontrarás la biblioteca, los auditorios y el centro de medios audiovisuales. Así terminamos el recorrido visual por tu universidad.